Y perdona mamá, alguien me tiene que amar Crecí sin el dolor de poder superar Pero eso no significa Que lo hagas sin pesar Porque si peso No pienso parar Por eso no empiezo Porque lo voy a tener que terminar No tengo flux, tengo ambiciones No tengo amigos, tengo conexiones No tengo nada y lo tengo todo Hoy te quiero y mañana te odio Si me dices que estás mal, la alegría siempre gana Si te digo que no estoy, es que algo pasa Porque estoy fumando cada vez que pienso en ti Abro la caja de Málvoro y Melión por dos por ti Y la droga no me hace olvidar Lo único que me llenaría sería poderte besar, abrazar, quererte y progresar Porque no quisiste nada cuando yo estaba mal Cuando lo tuve bien, por eso me quito metas Una que me hace que no sepa hacer un esquema No hay amor sin problemas, un amor sin emblemas Que cada triunfo me diga que cada triunfo me diga que me amas Que me diga que me amas Quiero llegar a casa y fumarme un poro Porque estoy triste y no encuentro un modo Buscando una salida aunque tengo miles Buscando una salida aunque tengo miles No tengo flux, tengo ambiciones No tengo amigos, tengo conexiones No tengo nada y lo tengo todo Hoy te quiero y mañana te odio No tengo flux, tengo ambiciones No tengo amigos, tengo conexiones No tengo nada y lo tengo todo Hoy te quiero y mañana te odio Son cosas que pasan que te hacen superar Dime si el dinero te da la felicidad Yo solo quiero prosperar Y ser recordado porque un día te dije que haría más Y no quiero cambiar porque soy como soy Son cosas que he pasado que me han hecho hoy Nadie nace hecho, tú tienes que hacerlo No por el dinero, sino por tu familia Ellos lo harán por ti, no lo harán por ellos Cuando no sepas escapar, ellos se te harán basis estará Y eles estarán De vilacetar Yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!